Es uno de los dos nuevos pros del tour de Street League, tanto Evan Smith, Confirmado, y Cody McIntyre, los dos pasan a formar parte de la familia de Street League, y lo hacen por algo, han visto los de Street League, el talento de Evan y el talento de Cody, y han dicho, estos, están haciendo una ronda impecable, ese Borsdite en su vida, ¡Oh! ¡Lástima! Still ten seconds, Evan, ten seconds left, y luego que la puede liar, Evan Smith la puede liar, pues ahí, y dispiéndose, divertiéndose, 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 Evan Smith, más bajo, saludado a todo el mundo.